El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, y el director de la PNC, Mauricio Arreaza, realizaron una inspección en la delegación policial de Sonsonate, donde se proyecta la remodelación y readecuación de las instalaciones. Proyectos reales de remodelación, equipamiento y construcción de lo que fueron las subdelegaciones y los puestos policiales de seguridad pública. Este proyecto es ejecutado con fondos del Gobierno Central y el Banco Interamericano de Desarrollo, con una inversión de 143 mil dólares y con el objetivo de fortalecer el Plan Control Territorial. En esta subdelegación se harán obras como cambio de estructura, cubiertas de techo y cielo falso, cambio de pisos, mejoras en el sistema eléctrico, mejoras en el sistema de módulos sanitarios, entre otro tipo de infraestructura que se va a hacer. También vamos a equipar con computadoras, escritorio y moderno mobiliario toda esta subdelegación en el Departamento de Sonsonate. Pensando en el bienestar de la población, el ministro dio a conocer que en la zona céntrica del departamento se construirán oficinas para que la ciudadanía pueda tramitar la solvencia policial. Además, se anunció que por solicitud del presidente, los agentes de la PNC se verán beneficiados con un incremento salarial de 100 dólares. Hay que agradecer la gestión del ingeniero... Desde Canal 20 en Metalío, con imágenes de Óscar Arteaga para Informativo 16, Catearse. De hecho, la semana pasada estuvimos el director, la subdirectora...